Se le fue su amor Se le fue su querer Pobrecito Si su corazón No se más que sufrir Pobrecito Era muy feliz Y dichoso es su amor Pobrecito Y hoy muy triste está Solo sabe llorar Pobrecito No, no, no come No duerme No canta, no ríe Ni quiere bailar Desesperado anda buscando otro amor Que a su paso ha de olvidar Y diga su dolor No, no, no come, no duerme No canta, no ríe Ni quiere bailar Desesperado anda buscando otro amor Que a su paso ha de olvidar Y diga su dolor No, no, no doerme Se le fue su amor, se le fue su querer, pobrecito, si su corazón no te mandó a sufrir, pobrecito, era muy feliz, muy dichoso en su hogar, pobrecito. Soy muy tristeza, solo sabe llorar, pobrecito, no, no, no come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar, desesperado está buscando otro amor, que a su paso ha de olvidar, significa su dolor. No, no, no come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar, desesperado está buscando otro amor, que a su paso ha de olvidar, significa su dolor. Recuerda mujer querida, mujer querida que me juraste tu amor, y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida. Hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar, y nunca podré olvidar. Aquella noche de gran derroche, entre las olas y el cocotal, bajo las luces de las estrellas, que eran tan bellas y tan sensual, y aquella boca que fue tan loca, y a la que nunca podré olvidar. Recuerda mujer querida, mujer querida que me juraste tu amor, Y que te faltó valor, y que te faltó valor, y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida. Hoy recuerdo. Hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar, y nunca podré olvidar. Aquella noche de gran derroche, entre las olas y el cocotal, bajo las luces de las estrellas, que eran tan bellas y tan sensual, y aquella boca que fue tan loca, y a la que nunca podré olvidar. Por olvidar, por olvidar, por olvidar. Ay, qué lindo es el amor, y cantar una linda canción, y de la que nunca podré olvidar. Reír de felicidad, siempre hasta llorar. En la vida no es el amor, en la vida no es el amor, y tampoco con realidad. Reír de felicidad, siempre hasta llorar, si no tienes felicidad, si no encuentras tu libertad, vive en fin de la realidad, y podrás cambiar. Reír de felicidad, siempre hasta llorar, si no tienes felicidad, si no encuentras tu libertad, vive en fin de la realidad. Reír de felicidad, siempre hasta llorar, y podrás cambiar. Que lindo es el amor, y cantar una linda canción, y reír de felicidad, siempre hasta llorar. Ay, qué lindo es el amor Mi dulce amor Siempre estoy triste Porque nunca te encuentras a mi lado Como una planta Que nunca tiene flor Mi corazón He hecho pedazos Ya no podrá más soportar esta tristeza Pues tu aliento Ya no podrá vivir Cuánto te anhelo Cuánto te espero Cuánto deseo Que estés aquí Mi corazón He hecho pedazos Ya no podrá más soportar esta tristeza Pues sin tu aliento Ya no podrá vivir Cuánto te amelo Cuánto te espero Cuánto deseo Que estés aquí Ya no podrá más soportar esta tristeza Ya no podrá más soporto termil Ya no quiero tristeza, solo quiero alegría, mi sueño ha terminado y desperté. Su amor no olvide ya, ni una huella ha quedado, y es por eso que ahora cantaré a mí. La 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 Ya no quiero tristeza, solo quiero alegría, mi sueño ha terminado y despedir, su amor no olvidé ya, ni una huella ha quedado, es por eso que ahora cantaré así. La 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 la, la 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 la... La, 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 la. Cante, cante, música para las flores. Canten, miren como los colores cambian cuando escuchan sus cantar Rían, rían, cantan con alegría, rían, como viste en este día a día A muchas flores bailar Quiero mirar a la rosa bailar Quiero observar a la orquídea brillar Quiero sentir el olor del placer Quiero tener el embrujo de ayer Canten, canten música para las flores Canten, miren como los colores cambian cuando escuchan sus cantar Rían, rían, cantan con alegría, rían, como viste en este día a día A muchas flores bailar Quiero mirar a la rosa bailar Quiero observar a la orquídea brillar Quiero sentir el olor del placer Quiero sentir el olor del placer Quiero tener el embrujo de ayer La, 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 la Ya no hay lugar que buscar, cariño Ya no hay lugar que buscar, cariño Buscó, no encuentro, un lugar a donde ir Pues en el mío, se cansaron ya de mí Que solo, me encuentro Pues como antes, en que había caridad Todos ahora ven en su comodidad Es solo, me encuentro Sin éxito vivir es algo que no les deseo Sin mi amor tener, no merezco vivir Yo creo, yo creo Ya no hay lugar que buscar, cariño Sin éxito vivir es algo que no les deseo Sin mi amor tener, no merezco vivir Yo creo, yo creo Ya no hay lugar que buscar, cariño Ya no hay lugar que buscar, cariño Ojos tristes y secreto Que no dejan de llorar Mi amor, ¿por qué llorar perdido en un mundo de infinito? ¿Por qué te tristes de llorar? ¿Por qué te tristes de llorar? Mi paciencia, creí La vida es unida Créeme, mi amor Como yo te creo No preguntes No preguntes Mi secreto No insistas No voy a contar Ojos tristes Mi secreto Que no dejan De llorar La tristeza La tristeza Que te ahoga Te juro que va a pasar Pero tú sabes Me odio La tristeza Que ha sentido Voy a ver Si puede el arcoíde Confesarme la verdad Al menos Ventilad Felicidad El secreto Que me ahoga El arcoíris Que lo va a contar Ojos tristes Siempre lejos Que no dejan De llorar Mi amor, ¿por qué llorar perdido en un mundo de infinito? ¿Por qué esa tristeza de llorar? Mi paciencia, creí La vida es unida Créeme, mi amor Como yo te creo No preguntes Mi secreto No insistas No voy a contar Ojos tristes Ojos tristes Mi secreto Que no dejan De llorar De llorar El amor Hay que pintarlo de azul 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 Y azul es el agua De mi manantial Su boca Las cosas Que tienen azul El sueño de un mío También es azul 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 Pintado de azul Azul El amor hay que pintarlo de azul, azul, azul Azul es el cielo, azul es el mar, azul, azul Y azul es el agua de mi manantial Son pocas las cosas que tiene el azul El sueño de un niño también es azul Azul, 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 azul Pintarlo de azul El amor hay que pintarlo de azul Azul, azul, azul Azul es el cielo, azul es el mar Azul, azul Y azul es el agua de mi manantial El amor hay que pintarlo de azul Azul, azul Azul, azul es el cielo, azul es el mar Azul, azul Y azul es el agua de mi manantial Y azul es el agua de mi manantial Me hace falta tu amor, me hace falta Quiero correr, quiero llorar Me hace falta tu amor, me hace falta Quiero correr, quiero llorar Quiero besarte y sentir tu calor Mirar al cielo y abrazarte mi amor Quiero besarte y sentir tu calor Mirar al cielo y abrazarte mi amor Sigo esperándote, sigo sufriendo Y contemplando tu respaldor El que dejaste aquí en mis ojos Cuando te fuiste, sí mi amor Me hace falta tu amor, me hace falta Quiero correr, quiero llorar Me hace falta tu amor, me hace falta Quiero correr, quiero llorar Quiero besarte y sentir tu calor Mirar al cielo y abrazarte mi amor Quiero besarte y sentir tu calor Quiero besarte y sentir tu calor Mirar al cielo y abrazarte mi amor Sigo esperándote, sigo sufriendo Y contemplando tu respaldor El que dejaste aquí en mis ojos Cuando te fuiste, sí mi amor Mirar al cielo y abrazarte mi amor Mirar al cielo y abrazarte mi amor Este juguete que cuanto menos me divirtió Hoy lo volví a tomar y mi niñez me recordó Al sentirse niño yo pensé Que tal vez tu mancha y un amor Va a ser ser tu mujer que le dejé Que tal vez tu mancha y un amor Es tu mujer que le dejé ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!